...lo que fue ayer el Día de los Enamorados y un festejo particular con una besada masiva. Lo que pasó ayer en Villa Gesell. Emiliano Felices, el Secretario de Turismo de Villa Gesell. Emiliano, gracias por atendernos. Juan Rubinacci te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buen día. Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien. Sorprendido porque nunca habíamos escuchado esto de besada masiva. O sí, pero quizá para un récord Guinness, para ver quién estaba más tiempo besándose. Ese tipo de concursos sí conocíamos. ¿No para un festejo como este? Sí, vos sabés que incluso habíamos revisado algunos archivos y algunas otras experiencias y muchas veces las besadas masivas se hicieron manifestándose en contra de algo o por un reclamo por algún motivo X, ¿no? Sí. O sea que me parece que lo valioso de esta oportunidad es que realmente era una demostración de afecto, de amor y bueno, también querer pasar un momento distinto en Villa Gesell en una fecha tan puntual como esta. Así que bueno, ahí estuvimos muy bien. ¿Qué hicieron? ¿Fueron convocando la semana previa? ¿Cómo fue esa convocatoria para que después suceda lo que pasó ayer en la playa? Mirá, el festejo del Día del Señor de Morado se comenzó a promocionar hace unos 20 días atrás. Así que se hizo una convocatoria por redes sociales, por algunos medios. Y bueno, aprovechando también que, imaginate que en esta época del año las playas están muy, muy concurridas. Así que lo que hicimos fue montar un escenario como si fuese un altar de alguna manera. Mirá. Este, a la altura de la calle 107, en pleno centro, en plena playa céntrica de Villa Gesell. Este, y bueno, antes de esa foto con la besada masiva, lo que hicimos fue convocar a las parejas que quisieran confirmar sus votos. Ah, mirá. Que se acercaran, estuvo el cura párroco de la ciudad, Eduardo Torre, y dio unas palabras. Realmente ese fue un momento muy emotivo, porque uno veía a las parejas a orillas del mar o en ese lugar de la playa, bueno, abrazadas. Qué romántico. Sí, sí, realmente, realmente, y muchas parejas grandes también, ¿no? Lo que también, eso también es un lindo, verlo es muy lindo también, sobre todo para la gente joven, ¿no? Así que bueno, muy bien eso. Emiliano Cecilia, te saluda, ¿cómo te va? Gracias, sí. Te quería preguntar justamente eso, si se habían animado y más o menos en qué rango de edad, si, bueno, recién dijiste que muchas parejas grandes, las grandes iban por la renovación de los votos. Sí, exactamente, eso es lo que más se destacó. Te digo más, porque después también surgió algo que no estaba previsto, es que los hombres se subían al escenario y se declaraban arriba del escenario en público con los parlantes, a su esposa o su pareja. Lo cual lo hizo también entre divertido y valiente, ¿no? Porque uno generalmente se declara en privado, ¿no? En público. Claro. Cuando Diego de Sanzo comenzó a cantar también para cerrar esa jornada, bueno, era muchísimo la gente que estaba atento al evento y había varios metros de distancia entre una punta y la otra, con lo cual, la verdad es que estamos muy conformes con la repercusión que tuvo en ese sector y con las concurrencias que hubo, ¿no? Emiliano, te quiero aprovechar para que nos cuentes cómo está Villa Gesell en este mes de febrero, cómo está la temporada, si la cosa está como se habían imaginado, si está mejor o peor. Pero bueno, ¿qué balance están haciendo de la temporada, del verano y particularmente de febrero? Mira, la temporada está demostrando una franca mejoría a tal punto que ya febrero prácticamente tiene índices normales de reservas y de ocupación. La verdad que hubo un impulso muy importante en los días previos al carnaval y, digamos, esos días de feriado, la verdad fueron muy importantes y ahora lo que se está generando hoy es el recambio con mucha gente que está ingresando. Así que hoy estamos terminando de tomar los datos estadísticos, pero estamos con un nivel de ocupación bastante importante, o sea, a lo que se está acostumbrado en el mes de febrero. Con lo cual, de acuerdo a lo que se tenía la previsión, que había los primeros días de enero, que venía muy flojo y eso, creo que lo hemos superado y realmente estamos con una temporada, con un muy buen febrero. Bien, bien. Bueno, que siga la cosa así entonces. Saludo grande a toda la gente de Gesell, que sabemos que se prende seguido a QM Noticias. Así que Emiliano, te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo y los invito, aprovecho para invitarlos porque ahora este próximo fin de semana se corre el Enduro del Verano, que es la carrera de Sudamérica. ¿Corre Pisolito? Sí, sí, claro que sí. En este corre está también el francés Van Berber, ya está entrenando. O sea, los grandes, los últimos ganadores están ya todos presentes haciendo los entrenamientos. Así que los invito porque es otro gran fin de semana. Sí, claro, claro, una de las atracciones más grandes que tiene Villa Gesell. Y estaremos cubriéndolo. Bueno, abrazo grande, Emiliano, gracias. Un abrazo, gracias. Ahí estaba Emiliano Feliz, el secretario de Turismo de Villa Gesell. Nos contaba la besada masiva, balance de la temporada y lo que se viene para Gesell.